Vamos a escalar el proceso y llevarlo dimensionalmente a un proceso lineal exponencial, dependiendo de nuestro escalamiento, a un grado industrial. Es muy importante que tengan en cuenta que no todos los procesos se comportan de forma lineal. Existen procesos que se comportan de forma exponencial. Si yo he irradiado con un gray y mi proceso obedece a un escalamiento exponencial, no voy a irradiar con 100 grays en la planta industrial, voy a tener que irradiar con 57.5, 60.5. Entonces es muy importante que consideren aquello en una industria de alimentos, en una industria cementera, en una industria de papel. Pero es importante que consideren cómo van a realizar el escalamiento. Los beneficios que genera la PMI son el mejoramiento genético de muchas variedades de productos alimenticios o de materia prima alimenticia. La preservación del patrimonio cultural, la esterilización de material médico quirúrgico, la esterilización o el mejoramiento de polímeros y el tratamiento de aguas. Acá por ejemplo, unas aplicaciones de la irradiación gamma, la esterilización de dispositivos médicos, de tejidos, de sangre. Contamos con un banco de sangre, escaso pero contamos. Pero vamos a poder irradiar la sangre en los envases cerrados y vamos a poder eso, conservarlo por mucho más tiempo. Es una de las aplicaciones que tiene la radiación gamma, la esterilización de prótesis, caderas, los marcapasos. Tal vez algunas aleaciones de titanio que incorporan en nuestro cuerpo debido a algún accidente. Todo ello es irradiado. Las señoritas que utilizan maquillaje, todo el maquillaje que están utilizando, todo es irradiado. Porque debe ser apto para consumo o utilización en el ser humano. Todo es irradiado. Pasta dental, irradiado. Caboncillos, champús. Obviamente, tal vez algunos se están enterando y algunos ya lo sabían. Pero todos los materiales y suelos, todos los aditamentos de maquillaje que utilizamos, todo es irradiado. Todo. Y es que ahora recién estamos comprendiendo. No comprendiendo, perdón. Estamos desarrollando la tecnología en el país. Aplicaciones de la radiación gamma, por ejemplo, para preservar el pasado para el futuro. Se puede irradiar cuadernos, cintas para grabar videos. O sea, se puede irradiar todo el material que nosotros. Que eran cintas de audio, madera, muebles, artefactos de iglesia, etc. Fíjense, acá les muestro un cuerpo bonificado. ¿Sí? Andresito. ¿Sí? Andresito es del Museo del Hermitage. ¿Sí? Y fue encontrado por los años de 1990.